Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito no olvides suscribirte a este canal Jose Mourinho reveló que uno de los próximos objetivos de su carrera es dirigir a una selección nacional por lo que de inmediato muchos comenzaron a poner su nombre como una alternativa para la dirección técnica de México tras el fracaso en la Nations League, uno de ellos fue la bifaltation quien aseguró que es una oportunidad maravillosa para el tri e instó a Juan Carlos Rodríguez con el senado de la Federación Mexicana de Fútbol a tomar un avión e ir a buscar al técnico portugués. Jose Mourinho ha abierto la puerta al ahora, al ahora o nunca, ahora o nunca, yo soy la bomba Rodríguez, el el gran marshal de la Federación Mexicana de Fútbol, reúno a los dueños y les digo mochense, aquí está la alcancía, vamos a llenarla de dólares para que pueda yo sentarme con Jose Mourinho y decirle, Jose, tiene usted dos años en lo que va a ganar un dineral absurdo, venga a trabajar de vez en cuando, pero alíminos, es el momento de ir por Jose Mourinho para la selección mexicana de fútbol. Mourinho se encuentra ahora sin equipo tras su etapa en la Roma de la Serie A, donde no tuvo el éxito que se esperaba. Mourinho no está vinculado directamente al tri, a pesar de los constantes cambios de entrenador y los resultados inconsistentes del tri. El presidente de la FMS ha confirmado que Jaime Lozano seguirá al frente por la selección mexicana hasta el momento. Sin embargo, creemos que la idea de tener a un entrenador de renombre como Mourinho al mando de México en la Copa América genera mucho interés y expectativas. ¿Ustedes qué piensan acerca de esta propuesta? Déjenme saber sus impresiones en la casita de comentarios aquí en Viral Piso.